El Senado brasileño realizaba el martes el debate final del juicio político a la suspendida presidenta Dilma Rousseff. Otra sesión que se perfilaba maratónica una vez terminados los alegatos de la acusación y la defensa, para luego dar paso a las intervenciones de los senadores. Un procedimiento de impeachment es triste. No es fácil pedir la remoción de un presidente. Pero hay un lado positivo, porque es un recurso constitucional al que podemos recurrir cuando una situación se vuelve particularmente grave, y eso fue lo que pasó. Los impulsores del juicio acusan a la primera mujer en presidir Brasil de violar la Constitución al manipular las cuentas públicas. Para destituirla, se requiere el voto afirmativo de 54 senadores, de un total de 81 que conforman el plenario. El Senado honra al país, y no solo porque el procedimiento legal ha sido respetado. Lo honra porque se tomará una decisión en base a una verificación exacta de los hechos que fueron atribuidos a la presidenta. En su comparecencia ante el Senado, Dilma Rousseff reiteró su inocencia y afirmó ser víctima de un golpe. El juicio se desarrolla en medio de una aguda crisis económica y escándalos de corrupción que salpican no solo al gobierno, sino a numerosos legisladores opositores, hoy convertidos en jueces. El miércoles emitirán su veredicto, que todos descuentan, será condenatorio. La quarta-feira de mañana haremos el julgamiento.